Muy buenos días, bienvenido Dani Burman a Proyecto 77, muchas gracias por estar, una gran alegría. Gracias por la convocatoria, siempre es bueno parar un poco y pensar mientras no hablas. Esa es la idea. Arranquemos con que nos cuentes qué hace un director de cine, que sos el primer director de cine que participa de este podcast, que ha tenido gente de distintas disciplinas. Hoy, digamos, fue cambiando, fue evolucionando lo que hacía un director de cine. Antes el cine básicamente era una actividad muy artesanal, donde un puñado muy pequeño de personas seguía una persona que quería contar una historia, que se ponía atrás de una cámara y el director de alguna manera, digamos, organizaba en un lenguaje audiovisual aquella historia que el guionista, que muchas veces era el mismo, quería contar. Hoy día te diría que con todos los cambios en la tecnología, la dimensión que han tomado los equipos, la cantidad de gente que se necesita, que a mí siempre me siga abrumando, porque yo empecé hace 25 años y digo, cada vez es el auto más lejos del set porque cada vez hay más camiones. Digo, ¿qué nos pasó? Cada vez la tecnología ha evolucionado y cada vez necesitamos más gente. Hay algo ahí que contradice todas las teorías sobre la globalización. Pero hoy día un director de cine o un director de serie, digamos, como showrunner, como se denomina, básicamente es un gestor de frustraciones. Es liderar un equipo de gente e ir ecualizando las frustraciones de todos, porque nunca el sueño es cuando sucede lo que todos soñaron, ¿no? El sueño cuando se posa en la realidad toma una forma inesperada y que nunca coincide con la forma menos de un equipo de 100 personas, ¿no? Es la parte que financió la película, cuando escuchó la historia le rebotó con algo personal de la familia y vio que el personaje iba a ser otro y cuando viene el actor no es. El actor pensó que su personaje era el más importante y después no lo es. O sea, todo es una frustración cotidiana, con lo cual no es muy diferente a lo que uno hace en una casa con muchos niños, digamos, ¿no? Tratar de que esa frustración se asimile, se enfrente, no negarla, metabolizarla dentro del equipo y convertirla en algo mejor. Diría que básicamente es eso. Y después, bueno, es un trabajo donde se levanta a la mañana, va a un lugar y finalmente yo siempre cuando trato de quitarle dramatismo, ¿no? A mi trabajo, cuando hay una escena muy difícil, están todos muy nerviosos, siempre digo lo mismo. Bueno, acá es un rectángulo donde uno pone una persona que habla, ¿no? Digamos, y si sale mal, en el peor de los casos es que es una mala toma o una mala película. Que siempre digo, no hay nada más irrelevante en el mundo que una mala película. Eso es lo bueno. Estás haciendo un trasplante de hígado y te equivocás, realmente tenés un problema. No hay mucha diferencia entre una muy mala película y una muy buena película, porque una muy buena película puede hacerla y acariciar el alma de una persona. Una mala, quizás puede hacerle perder un rato de tiempo, pero en ninguna de las dos daña demasiado al mundo, digamos. Qué bueno. Y esa perspectiva que tenés hoy de esa tarea, ¿la fuiste adquiriendo en el camino o ya te la imaginabas? Sí, la fui adquiriendo en el camino. Antes yo iba al rodaje, pensaba que cada día era dramático y cada plano que salía mal a la noche pensaba que tenía que repetirlo. Y sí, sí, el mayor aprendizaje como director no es filmar mejor, sino que es tener esa propia frustración. Y convivir con cierta contradicción o cierta paradoja, que en realidad no lo es, de creer que lo que tenés que contar es una necesidad vital, que si no la hacés, tu vida carece de sentido. Pero por otra parte, darte cuenta de que no es tan relevante para el mundo, que el mundo sigue girando. En ese sentido, yo me recuerdo mucho durante la pandemia, yo estaba escribiendo Yossi, les estoy arrepentido de la serie que hice para Amazon, y estaba con una escena que era muy, muy importante y no podía sacarla, y estaba muy conflictuado. Y me acuerdo que en esa época, si te acordás, en el silencio se escuchaba mucho el ruido del camión de la basura. Cuando se acercaba el camión de la basura, rompía el silencio del barrio de una manera que hoy ya no lo escuchás el camión de la basura. Yo te escuchaba el camión de la basura que te acercaba, el colector de basura bajando, abriendo la tapa, podías escuchar todo sin ver reconstruir qué estaba pasando. Y me acuerdo que tu un momento de revelación que dije, lo que está haciendo ese chofer con el camión, y el que está recogiendo la basura, es mucho más importante para el mundo que lo que estoy haciendo yo, porque si no salen a recolectar la basura en un momento, las ratas no van a matar, no van a devorar. Como he dicho eso, también lo que va a poder hacer una enfermera, digamos, pero como he dicho eso, que esa tarea era mucho más relevante. Así que fue parte de aprendizaje de pandemia y parte de aprendizaje de la vida, de eso, de ponerle todo, pero ese todo, en un punto, es un poco de nada. Yo soy muy convencido de que, con la madurez y con la vida, de que uno es un fragmento, digamos, de una nada, digamos, o de un todo, que es lo mismo, en un punto, y la permanente conciencia de nuestra posición fragmentaria, ¿no? Irrelevante del mundo, pero a su vez con la idea de que estamos acá para algo y tenemos que descubrirlo, porque por algo somos ese fragmento y no otro. Ese es el juego, digamos, que es el que me mantiene medianamente sano mentalmente, digamos. Y una pregunta en eso, porque te iba a enganchar con otra, pero antes, en ese proceso de salud mental, además de la experiencia y del camión de basura, ¿recurriste esas ayudas? ¿Tuviste esas herramientas que te acompañaron en el proceso de ir administrando todos esos vaivenes y esa intensidad que ibas viviendo? ¿O fue algo más autogestionado? La verdad, la ayuda, básicamente, la terapia, digamos, me he finalizado muchísimos años, me ha servido muchísimo, pero también el golpearme mucho en esta profesión, la cual, nada, es muy particular, porque son momentos de exposición muy acotada, un cuento que tiene algo, mucha intimidad, de pronto toma estado público y puede tener aceptación o puede tener rechazo y uno vuelve a ese interior. No es como un actor o a ciertas personas vive en una situación de exposición permanente, entonces ahí se hace generar como una dicotomía diferente entre el sujeto, ¿no? Esto es diferente, de pronto nos exponemos con un relato, con un cuento, volvemos al interior, es como un proceso más complejo en el sentido que uno no termina de acostumbrar. Pero fue la gimnasia de la vida, digamos. O sea, esto que te digo es una evolución, un aprendizaje, sobre todo con los fracasos. Bueno, eso te iba a preguntar. Como en todas las charlas y mi propia experiencia, siempre surge la duda de si es más difícil administrar cuando te fue bien en esa salida o cuando no te va bien, ¿no? O sea, ¿qué sentiste vos, digamos, no? Que bajar del éxito, de que todo te llame, de la película, etcétera, volver a sentarte en una calma, ¿es más difícil? ¿O es más difícil cuando la película no sale como querrías y la crítica es mala y pasa medio de largo? Mira, hoy día, la realidad es que me ponen una familia muy maravillosa, donde sé que lo más parecido a lo que soy es cuando estoy en pijama en mi casa, descalzo. Entonces, tiendo a volver a ir. O sea, me cuesta más cuando de pronto tengo un momento de exposición y tengo que dar cuenta, digamos, de lo que hice y ese momento más de luz externa es el que me cuenta también administrar. Obviamente, cuando algo, cuando fracasa algo, que siempre el fracaso es un error de cálculo de expectativas, ¿no? Sí, sí, digamos, tiene también su costo, pero me repliego, digamos, me repliego al lugar de origen y todo se calma. Sí, y ayer me iba a estar viendo algunos videos antes de la charla repasando tu historia y encontré una entrevista que diste en El Acomodador con Eduardo de la Puente en el creo que 98, muy pendejo primero como sensación. Y un poco me pasaba también como contemporáneos de también ver cómo pasó el tiempo, ¿no? O sea, acordándome mucho de tus películas. ¿Qué queda intacto de ese edad y de ese momento? O sea, hablamos de lo que cambió, pero ¿en qué sentís que está un hilo común, digamos, de que te llevó a hacer? No, creo que siempre, obviamente, cuando era más joven, tenía obviamente la arrogancia de la juventud, ¿no? Digamos, pero siempre tuve en cuenta, yo siempre digo a mis hijos, digamos, que creo que la ventaja competitiva que tuve es que desde el principio supe que era uno del montón. Yo veo estas charlas ahora a veces que como inspiracionales a los jóvenes que dicen tú eres único y puedes domar al mundo y eres los líderes del futuro. Y yo digo, uy, ¿cuánto? Para mí es al revés. Es mejor decirle, mira, sos uno del montón, pero ¿quién sabe? ¿Quién te dice? Capaz que hay algo adentro que sale y es una tranquilidad trabajar así, porque si uno arranca con esa carga, yo sabía que no era el mejor director de la clase, estaba convencido, sabía que era uno del montón, pero lo que tenía, tenía una gana de contar la historia que me desesperaba, que no es lo mismo. Y yo quería siempre desde chico, me pasa ahora, yo no quería ser alguien, yo quería hacer algo. Y hoy yo veo mucho en la generación, la gente quiere ser director del cine, quiere ser guionista, quiere ser político, la gente no quiere hacer las cosas, no quiere que las cosas sucedan, quiere el Estado. No, no quiere ser político, quiere ser presidente, o sea, no quiere ser director del cine, quiere ganar un Oscar, ¿viste? Como que ya... Claro, pero nadie quiere, yo vengo de Jujuy, nada, de meter a las 5 de la mañana, ir hasta la puna y tomar mascar coca para no demayarte y estar 8 horas buscando un lugar que no encontrás y después te las cuenta de ir al otro lado, digamos, es el trabajo del día a día, que es un trabajo como, más o menos, como cualquier otro. Entonces, yo desde chiquito sabía que no era el mejor, ni mucho menos, y que si me saliera porque me tenía que matar, tenía que matar. No porque era el mejor, no porque era elegido, no es porque fui a la escuela de los líderes del futuro. Entonces, eso lo tuve desde siempre, creo que me ayudó muchísimo. Y hoy día, siempre vivo en un estado un poco de que todo es más o menos un malentendido, y todo es más o menos una farsa, digamos. Y eso me tranquiliza, o sea, yo estoy presentando mi película en Cannes. Durante 20 años, 25 años traté de ir a Cannes con una película, por fin ahora entré. Y voy y lo disfruto como un nene que entra a una juguetería y que se va rápido antes que se den cuenta. O sea, no cambié. Y si no entraba Cannes, era el mismo tipo. O sea, asumir de que no cambia quién sos por el resultado de lo que haces, pero para llegar a ser aquello que querés ser, está en lo que haces, no en lo que querés que sos, ¿no? Y creo que eso me ayudó. Y si veo, no veo reportajes de mí cuando era chico porque me da mucha vergüenza ajena, propia, ajena. Pero creo que eso estuvo siempre. Y sentís que eso también influyó mucho en tu estilo muy característico de contar historias. O sea, esa cosa de un registro muy auténtico. Así que, no sé, en una palabra cercano, digamos, tu película, me acuerdo, fue como muy impactante lo refrescante que era que contaba la historia. Y mostrabas una Buenos Aires, en gran parte, y otras historias, con una, no sé, eso, siento, con una cercanía y una autenticidad muy fuerte que por ahí no era lo habitual en ese cine reimbombante. ¿Me acuerdo? En esos momentos que aparecía el cine de allí, no sé, u otros cines como que, no quiero meterme en discusión de cine, pero sentís que eso se trasluce en tu obra. No sé, digamos, a mí me gusta lo cotidiano, a mí, no hay nada que me interese menos que lo distópico. Hay una película genial que es en un mundo posible, no, a mí no, la verdad que este mundo, que es imposible, es infinitamente atractivo en cada mesa de este bar, en cada familia, ahondar para abajo y no llegar nunca. Digo, no me interesa nada los otros mundos potiles para nada, para nada, no, 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 no consumo literatura distópica ni cine distópico. Me aburro muchísimo. En un mundo dominado por las plantas, la verdad que no tengo la capacidad de consumirlo, porque estoy tan funcionado con la vida cotidiana, que es totalmente delirante y absurda, que con eso ya me alcanza la vida como espectador y, te digo, como hacedor de historia. Sí, y la crítica, ¿cómo fue tu relación con la crítica? Fue cambiando con el tiempo. Ahora, para mí, es gente que, como yo, tiene un trabajo para pagar el supermercado, la prepaga, y la sabe de nada. Y es un trabajo, y nada, mi trabajo es hacer, y el trabajo de ellos es sentarse a la mañana y ver una película mía y escribir una cantidad de palabras. Y punto. ¿En algún momento fue más duro? No, en algún momento, como que era como una validación, digamos, de algo importante, y ahora los respeto como, nada, como gente que está haciendo un trabajo como yo. Y que está como en una en una dimensión que es diferente, no es mejor ni peor, en una cosa de la serie, en una cosa de la reflexión sobre la serie. No se tocan. Son universos que no se tocan. A veces me da gracia cuando una crítica dice, podría haber sido una comida existencialista, pero también ha sido un drama humano. Sí, qué sé yo. Yo hubiera sabido jugar el mundo, me hubiera dedicado al cine. Hay como un nivel que yo, de la análisis de las cosas que podría haber sido, o que son, pero que realmente no son para mí, que me siento de eso, los respeto muchísimo, tienen una mirada. A mí me pasa, vos pensás que yo, yo no puedo hablar de cine. Yo si voy a ver una película, no puedo hablar más de tres minutos. Para mí, con la comida, el sexo, y con el cine, me pasa lo mismo. O sea, algo que, o lo disfruto, o no lo disfruto, y si lo disfruté, no hay ninguna palabra, ninguna reflexión relevante a posteriori. Digamos. Ayer me comí una miranesa con un video buenísimo. Ya está. Digo, no tengo que comentar la cama, y cómo estaba. Y si no me gustó, no voy más. Digo, no, para mí la experiencia cinematográfica tiene que ver con eso. O sea, salgo mejor que como entré o no. Viste que hay películas que salís con aire o en el alma, que si volvés a la luz y decís, qué bueno que vine acá, y otras que salís con un malestar incluso físico. Para mí, termina ahí. ¿Salí mejor o peor que como entré? ¿Cómo fue mi reingreso a la atmósfera mía humana? ¿Mejor o peor? Y chau. Entonces, como no puedo hablar más de una película que eso, mi relación con la crítica es muy respetuosa y ya está. ¿Y con los premios? Vos sos uno de los directores más premiados de la Argentina, casi más de 100 premios, creo. ¿Qué significaron para vos eso? Los premios son una caricia egocéntrica, obviamente, y también sirven para que las películas o las series tengan más atención, y en cada momento, los premios son importantes. Los premios no son importantes, son importantes lo que te puede generar, y como cualquier persona, una caricia, un abrazo, diciendo, che, nada, valió la pena. Y hay premios y premios, pero premios que son dados por los colegas siempre tienen un peso mucho más importante, o los premios que son jurados que uno respeta especialmente. O sea, claro, todos los premios son iguales, no hablar de los premios, ¿no? ¿Y con el Oscar? ¿Fantaseás con el Oscar a veces o no? ¿Qué significa para vos? Lo veo como algo muy lejano. Obviamente, no es una fantasía que tenga activa. Yo siempre fui un soñador muy conservador. Yo siempre soñé aquello que estaba a la distancia de la mano, pero un poquito más allá, ¿no? Como aquello que no llegás, pero medio como que de lejos te haces fuerza, podés ver el espejismo. Como cuando vas a la costa y viste, doblás, y ya empieza a aparecer el mar por ahí que se huele, se siente, bueno, hasta ahí sueño. Pero es un mecanismo de defensa, calculo, para no frustrarse. Y hablando de administración de frustraciones, hablé un toque de los actores y las actrices. Viendo tu catálogo, trabajaste con una enorme cantidad de talento, ¿no? ¿Cómo lo describirías a ese grupo humano tan particular, tanto el actor consagrado, la actriz consagrada, como los más jóvenes con los que fuiste trabajando? El verdadero trabajo finalmente de un director es el trabajo con los actores. Ahí es donde uno siente que trabaja. Porque es una gestión muy compleja, una gestión humana. No hay método para mí. Es como, como diría, ¿qué método tenés para comunicarte con todo el mundo? Nada. Hay técnicas de comunicación, pero si hablas conmigo es una cosa y si hablas con otro tipo que no quiere hablar con vos, es otra, digamos. Entonces, básicamente, lo que siempre aprendí es que cada actor es antes de una persona, un fragmento como uno. Y tenés que tener un puente y tenés que ver dónde apoyás el puente. Y uno tiene que ver con algo humano de su historia, en otro con algo que puede ser más estrictamente cinematográfico. En cada uno tenés que ver por dónde apoyás esa tabla, armás ese andamio para empezar a construir esa comunicación. Y después, básicamente, es contarles esa musicalidad. Yo soy muy musical en los diálogos. Vos los escuchás como si fuera una música y tenés que, nada de que ese instrumento suene como lo que vos estás escuchando. O sea, el tono, la entonación es algo que es muy importante. Entonces, ahí hay un trabajo muy fuerte, pero también darte cuenta de que el personaje se apoya sobre una persona y cuando no encaja tenés que buscarlo de otra forma. No forzarlo. O sea, nunca forzar. Siempre digo que el mejor corte de pelo para un actor o el mejor peinado para una actriz es el que se sienta más cómodo primero. Porque es algo muy básico, digamos. La persona se tiene que sentir feliz de 8 o 10 horas por día es ser la estructura donde se monta ese personaje. Entonces, diría que los factores humanos son más importantes que los factores terrenos. y ese factor humano viendo Dios y hoy por ejemplo tenés también de todas las generaciones. ¿La cuestión generacional ves mucha diferencia entre esos actores más formados en su época de la tele o del cine anterior a los chicos de hoy y chicas de hoy con las que trabajan? Sí, a ver, los actores que están como muy estrictamente como vinculados a la televisión tiene que ver con cuestiones técnicas. Yo admiro mucho de los actores que han hecho mucho teatro como han hecho de su voz un instrumento extrajudico y eso poco se está perdido por la televisión. Por eso los actores jóvenes que hacen teatro más allá que sea mejor teatro es un ejercicio que nos ayuda muchísimo para mantener digamos la jerarquía que tiene que tener la voz como instrumento. ¿Y la relación con la fama? Y de cada actor aprendes algo nuevo y para mí es un poco un misterio yo todavía después de tantos años cuando me encuentro con un actor trabajando y viene el mozo y le saco una foto y esa conexión constante con eso que proyectan imagino que debe ser tremendamente agotador yo no lo vivo pero eso me sigue admirando llevar eso todo el tiempo eso sí admiro lo más admiro de los actores es eso cómo pueden todos los actores que tienen como una gran celebridad cómo pueden gestionar su vida cotidiana con esa mirada permanente la idea de la foto le saco una foto con vos es dejame una partecita tuya hay algo de eso y eso es en la energía que uno tiene en el día a día debe ser bravo y las redes sociales cómo cómo impactaron cómo ves en el estudio en el set digamos de filmación en la relación con ellos la relación con las redes claramente las redes sociales es una involución claramente en lo que nuestra evolución como como humanidad realmente primero porque cada vez más acotan nuestra mirada del mundo a nuestro gusto y es lo que nos hace lo que nos impide crecer digamos salir de salir de la pequeña ventana en la cual miramos la realidad y eso lo que hace es cada vez la ventana cada vez más chica y más específica y están ocasionando mucho daño daño en la salud de los adolescentes creo que no hay no hay una reflexión sincera con respecto porque decimos bueno nos podemos enterar de hechos que no ok o sea tiene una función de circulación de verdad sacando eso después el resto de lo que veo es como una señora se le cayó en un supermercado 30 sachets de leche y nos reímos y ese tipo de cosas realmente fuera de lo que es la función más te diría política de las redes sociales que tiene un factor positivo pero también tiene un factor de formación de verdad muy complejo como estamos viendo ahora tiene un efecto bastante nocivo a los jóvenes a la atención en la educación o sea tiene un efecto devastador en la educación devastador yo te voy a leer una carta conmovedora de un profesor que era uruguayo que renunciaba porque ya estaba harto de pedir a los chicos que le den que le den pero que no miren las pantallas yo no sé si hay una verdadera reflexión profunda sobre enorme daño a la montaje que hace regular y quien regula para qué para qué lo usamos seguramente calculo que muchos ya ya estamos más o menos arruinados debería haber como una una educación como una educación sexual digamos de la escuela debe haber una educación muy fuerte respecto al peligro en lo que es la adicción digamos y en lo que es la formación sobre todo del discurso de la realidad que eso no creo que en las escuelas en la cuestión emocional en la cuestión de la autoestima que hoy la autoestima esté dada por los likes o por los followers de hecho los discursos que hoy vemos incluso políticos que están guiados por la cantidad de followers que generaron hater yo lo veo con mucha tristeza más que estandarizado no hago un uso de redes sociales sino para comunicar algo que tenga que ver con alguna película o algo para informar no doy opiniones sobre el mundo en las redes sociales y no tengo ningún problema en darla en una entrevista o ante cualquiera me pueden preguntar de cualquier cosa pero el recorte mismo que hace la red social es esencialmente dañino a la idea de transmitir un discurso real a un punto de vista del mundo y metiéndonos hablando de eso justo con un tema del momento me quería enganchar con pues ha sido un gran retratador del judaísmo argentino y no solo argentino y bueno y yo sí está muy cruzado también obviamente por la situación de Israel y cruzado con este tema de la polarización que se está generando en el mundo hoy en día a partir de la situación de Israel y el conflicto con Palestina ¿cómo lo veís vos y cómo lo ves vos en general digamos ese momento en particular con toda esa conversación que se está generando a través no, es una es una es lo veo con profundo dolor digamos yo cuando mis padres o mis abuelos me hablaban de ciertas experiencias digamos del antifemitismo había algo yo por vivir en Argentina y siempre sentirme como judío muy bienvenido y nunca tener ningún conflicto por eso era como un eco del pasado que escuchaba digamos de alguna manera como con el respeto de recibir eso ese eco pero en ninguna de mis hipótesis vital pensé que en esta vida iba a vivir y escuchar lo que escucho básicamente lo que hay es una banalización digamos total de de los discursos y hay como una especie de como en el truco el truco quiero retruco de drama contra drama ¿no? hay 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 dramas hay dramas mayores que anularían dramas menores ¿no? de pronto la idea de que un grupo un grupo monstruoso entre a una comunidad y lleve como armas digamos sus penes para destruir a un grupo de mujeres por ser algo en este caso judías pero no para ser algo por ser algo queda anulada por nada un bombardeo que destruye la vida de cientos o de miles de palestinos que por más que tengan armas debajo de las camas son vidas aniquiladas y mutiladas y no es quiero retruco quiero vale cuatro son unas ambas tragedias lo que hacen es desplazan al hombre del centro de la experiencia humana y ponen al dogma y eso es lo que estamos viviendo o sea en el centro de la experiencia humana o sea no hay mayor blasfemia o idolatría que un dogma porque básicamente un dogma es algo que se pone por arriba del hombre incluso para para cierta cábala más profunda la idea misma de un dogma sobre Dios poniendo a Dios en el centro del hombre paradójicamente es idolatría porque no somos nosotros para poner nada arriba de nosotros es muy complejo el tema y hoy lo que vemos es una absoluta vanillización de los discursos donde los discursos son como modas como tendencias y hay discursos que generan followers y discursos que generan haters y hay una enorme irresponsabilidad de los formadores de opinión que es como la realidad en Medio Oriente tiene una complejidad enorme y una historia digamos es algo que se hace hoy pero que tiene un correlato histórico no hay que tomar el trabajo explicar bien y el odio al judío digamos ha sido inercialmente en el mundo un lugar que muchas veces por pereza intelectual muchas veces por un mecanismo que yo no termino honestamente de comprender es un refugio donde está siendo cada vez más gente y y y sí estoy realmente como aterrado de lo que veo de lo que veo en el mundo muy preocupado el trabajo con la serie con Yossi te cambió la perspectiva sobre el antisemitismo en Argentina también porque en el fondo va mostrando capas que estaban subterráneas casi ¿no? Exactamente si no fue una gran revelación a mí lo que más me fascinó siempre digo la historia de Yossi no es que haya habido un espía digamos de un servicio de inteligencia lo que más me llamó la atención es que en democracia porque ese es el punto en democracia se haya armado una hipótesis de conflicto en la cual justificaba que la policía se infiltre en una comunidad pensando de que esa comunidad iba a tomar el control del país todos sabemos de alguna manera que esa hipótesis de conflicto también como todas son una excusa para otra cosa en realidad prefiero creer en realidad prefiero creer que realmente el servicio de inteligencia en ese momento de la policía no creía en el plan Andinia y prefiero creer que en realidad era toda una excusa para poder para poder espiar el gobierno de Alfonsi que según hechos era la sinagoga radical ¿no? Un toque para el que no vio la serie o no sabe lo que es el plan Andinia está bueno contarlo porque es tan delirante ¿no? en el fondo esa hipótesis y tantas El plan Andinia es una hipótesis antisemita que viene de el origen se remonta a un panfleto apócrifo antisemita que se llama Los protocolos de los sabios de Sion que en la época la época del zar en un diario es interesante en un diario de gran cobertura empezaron a aparecer unos supuestos papers ¿no? en la cual había una organización secreta judía que quería dominar el mundo y ahí empezaron a quemar a las aldeas y a querer matar a todos los judíos porque nada fue una primera fake news y un poco a partir de eso aquí un profesor de economía reconocido en los 60 empezó a circular una hipótesis que habría un plan del sionismo internacional para tomar la Patagonia argentina y crear un estado judío en la Patagonia esto se ha enseñado en universidades y era parte de la currícula de la de la instrucción del servicio de inteligencia de la policía en democracia o sea la gente se sentaba y la escena los policías se sentaban y escuchaban esto y escuchaban de que este plan estaba en funcionamiento y activado por el gobierno democrático en ese momento tan delirante porque aparte en ese momento ya existía el estado de Israel con lo cual no tenía mucho sentido así que y de hecho hay dirigentes hoy políticos que si lo pones en Twitter plan andemia siguen pensando eso entonces es una la enfermedad muy arraigada que en nuestro país también tiene un eco muy importante lo que pasa que existe una comunidad cuidada muy importante y existe también una mirada dentro de todo bastante diversa que permite que sea un lugar todavía más allá de los tremendos atentados que hubo seguro digamos para estar pero bueno hay que estar más que atentos total un toque cambio de plano pero yendo también a lo global en un momento empezaste a trabajar afuera empezaste además del trabajo interno la internacionalización que va un poco de la mano creo con el tema de las plataformas también porque yo lo contaste un poquito qué te cambió de esa experiencia de la mirada que tenías hasta ese momento Sí, fue un gran cambio en este momento tomé una posición más ejecutiva en el estudio yo soy parte de Mediapro Estudio mi casa, mi hogar me permitió crecer todos estos años y nuevamente tomé un rol corporativo como cabeza de contenidos en Estados Unidos y empecé todo este trabajo que estoy haciendo con las plataformas y es una digamos se ha criticado a veces mucho la reducción de las plataformas yo creo que sin duda ha permitido la democratización del contenido y digamos y en mi trabajo con ellos finalmente lo que es hay mucho de mitología respecto a lo que es la información que ellos recolectan ya que nunca los protegidos se terminan de moldear con eso sino esa información que ellos administran para también poder tener una mirada de lo que uno hace y darle cierto antecedente pero en realidad no cambia mucho a lo que era antes el trabajo con un productor o con un socio donde te decían mirá en este mercado esto no va a funcionar esto no se va a entender digamos no pero en mi caso he tenido una libertad artística muy importante pero también he tenido una interlocución que es interesante con una mirada más de la plataforma que termina siendo supuestamente el rebote con la audiencia y que esto de querer anticipar o moldear el producto para la plataforma es información que uno puede tener en cuenta o no porque también ellos saben y no saben que la audiencia cambia con lo cual todo estudio de mercado es en esencia viejo per se digamos hoy día aparte por el tiempo de producción del contenido entre la información y que sale al aire que es un nueve veces un año mínimo claro a diferencia de lo que puede ser en mercadeo en un producto que puede cambiar o ni hablar en política que uno puede testimoniar de un día para otro acaso es un año pero pasa eso que hay contenido que quedan viejos entre comillas antes de salir exactamente antes de nacer absolutamente ha sido una gran experiencia y es un trabajo muy placentero que tengo con diferentes colegas de todas las plataformas y en tu día a día esta otra faceta más vos pusiste creaste una empresa fuiste productor sos parte de una organización de una empresa grande que disfrutas más digamos o como se lleva eso con la parte más creativa o sea es que la película que estoy presentando en Cannes que se llama Trans Mitzvah el lema de la película es el sueño es que suceda el sueño en sí mismo es que suceda el sueño no el sueño yo siempre fui un poco a contramano esa idea del sueño el sueño en sí mismo bueno es un mecanismo marcesista y privado que nos da mucho placer pero el desafío es que ocurra bajarlo a tierra posarlo modificar el mundo entonces yo no tuve nunca sin vida la idea de la creatividad de mi mundo interior con la idea de la producción o el hacer no hay nada más creativo que las cosas que ocurran por eso yo respeto muchísimo a la gente de producción la gente administrativa la gente de finanzas todas las partes que son parte de un proceso creativo que hacen que todo lo que uno tiene en la cabeza después hay un día que tiene que suceder y que si si el lugar no está adecuado si no está pintado si no hay para que la gente pueda trabajar y todo eso no está nada entonces nunca tuve esa dicotomía entre lo artístico y lo no artístico porque como te digo la verdad que el arte es que las cosas ocurran si hablando de eso también inteligencia artificial te preocupa o no te preocupa que futuro le ves en particular en esta industria crees que vamos a ver películas creadas por yo creo que vamos a poder ver películas creadas por inteligencia artificial pero que también hay en cierto momento vamos a crear películas que rompan la inteligencia artificial tiene algo unanista porque va aprendiendo de sí misma y hay momentos de ruptura de paradigma que no va a poder hacer no va a poder decir y si dijeron una cámara en el suelo porque se rompió el trípode hay cosas que lo inesperado del mundo no creo que va a atravesar porque de última va a tener un mecanismo random pero cada tanto la ruptura creo por eso creo que cada vez más la ruptura va a ser cada vez más valorada o el poner en jaque o el poder también no estar en estado de reciclaje permanente sino poder ver el mundo de otra manera con lo cual no lo veo como una amenaza creo que va a ser una herramienta a mí me interesa el tema pero no lo siento como una a nivel guiones se usa mucho a nivel guiones se usa mucho ya publicidad por ejemplo sé que hemos hablado con gente que cuenta que ya en los briefs y los copies ya empiezan a trabajar escalando productividad al infinito en el caso de los guiones de la serie en la serie por lo menos acá no tanto en películas por lo menos las películas que hago yo se utiliza para lo más interesante es la capacidad de previsualizar que te permite ser como herramienta pero no como sustituto como complemento pero en general no sos de los que están tan preocupados digamos te preocupas mucho más el antisemitismo en el mundo que la inteligencia artificial está muy bien ché Dani bueno por ahí cerrando y agradeciéndote de vuelta un montón el tiempo la charla estuvo buenísima a todos les preguntamos lo mismo sumamos en este en este zoom a Dani de 18 años que dirías que le preguntarías que le comentarías que hablarías con él ah que buena pregunta que aunque no pueda creerlo va a suceder muy bien eso bueno eso millón de gracias un abrazo grande y felicitaciones por todo lo que haces realmente un orgullo muchas gracias por el libro gracias hasta la próxima